qué tal saludos a todos los seguidores de actividad volcán popocatépetl bien hoy es 10 de julio del 2019 el volcán está con una fumarola cerca de 2 kilómetros de altura amaneció nevado en la noche estuvo lloviendo mucho y miren amaneció nevado escucharon el pajarito cante y cante así esto del volcán en la madrugada también estuvo echando teniendo exhalaciones y esta mañana nos regala esta esta postal sigue muy muy activo los vamos a mantener al tanto recuerden suscribirse al canal darle a la campanita y dejar su like si les gusta la información que les traemos también los invito a en instagram estamos como actividad volcán popocatépetl ahí también nos síganos ahí en instagram todos los que nos siguen los seguimos así que ya saben si quieren que lo siga sigan la parte esté en instagram y todas las fotos que nos envían también la subimos a instagram así que entran a instagram y búsquenos ahí este busquen su foto no sé si cerca de de dos kilómetros de altura la la fumarola nos transmitimos desde atlisco puebla estamos a 25 kilómetros del volcán y siempre nos mantenemos alerta ya que seríamos una de las comunidades que tendremos que evacuar en caso de de contingencia recuerden seguimos en amarillo fase 2 y muy importante por ejemplo en caso de que presenten caída de ceniza no la no le echen agua hay que barrerla y la puede echar en las plantas igual si tienen que salir usar cubrebocas y si tienen animalitos recuerden meterlos para que también les hace daño la la ceniza a los animalitos pues es el reporte del día y recuerden nos vemos en la próxima explosión bye y excelente día